Una comisión del Gobierno Nacional liderada por el Ministro de Salud y Protección Social Fernando Ruiz Gómez llegó al Departamento del Cesar para revisar y fortalecer el plan de respuesta frente al COVID-19. Esta comisión la integran también la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, y el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, y altos funcionarios de las tres entidades quienes se reunieron con el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia, el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, y la bancada cesarense en el Congreso de la República para analizar la situación epidemiológica particular del departamento, entre otros. Durante la primera parte del encuentro se abordaron tres temas, los avances en los programas de saneamiento fiscal y financiero de los hospitales que se encuentran en riesgo, los avances en la depuración de cartera con el Hospital Rosario Pumarejo de López y la ley de punto final. Luego, el gobierno departamental presentó la situación epidemiológica del Cesar con respecto al COVID-19. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y la directora del INS, Marta Lucía Ospina, destacaron el crecimiento del departamento del Cesar en cuanto al procesamiento de pruebas diagnósticas de COVID-19, el cual pasó de un promedio diario de 14 muestras en el mes de marzo cuando aún no se procesaban pruebas en el departamento, a un promedio de mil en las últimas semanas. Ambas autoridades insistieron en que es muy importante que se sostenga ese promedio, por lo que accedieron a la solicitud del gobierno del Cesar para fortalecer el equipo del Laboratorio de Salud Pública. La directora del INS anunció el envío de un robot de extensión automatizada para fortalecer y aumentar la capacidad diagnóstica del Laboratorio de Salud Pública, así como la dotación de elementos de protección para el recurso humano del laboratorio. Luego, la reunión se centró en la situación del Hospital Rosario Pumarejo de López, espacio en el que tuvieron participación la gerente de la ESE, delegados de los trabajadores y los congresistas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, aseguró que en dos, máximo tres semanas, estará listo el giro de 15 mil millones para el pago de pasivos laborales en el hospital. Además, se concertó que el próximo martes, a las 10 de la mañana, se instalará una mesa de trabajo que liderará el ministro de Salud con el gobernador encargado, Wilson Solano, y el secretario de Salud, Hernán Vaquero. Para revisar la situación general del hospital y orientar soluciones definitivas a la crisis que afronta la institución. Para mañana, está previsto que el ministro de Salud lidere un puesto de mando unificado en el que participarán todos los alcaldes del departamento, y donde se espera que se profundice sobre la situación del departamento frente al coronavirus, y se adopten medidas para fortalecer el plan de respuesta.